Y bueno, estamos muy contentos de haber estado esta mañana con Bricia Orihuela, escuchando todo esto sobre las almas gemelas, sobre la compatibilidad de caracteres, las diferentes dimensiones en las cuales podemos relacionarnos con otras personas, no solamente con la pareja, pero también con la pareja, lo de las llamas gemelas, que bueno, está tremendo. Y ya nos comentó Bricia dónde podemos encontrar más información. Ellos ofrecen un diplomado ahí en Morelia, en Michoacán, y además de que bueno, a través de su Facebook, que por ahí ha estado apareciendo en pantalla, podemos contactarla, ella y a su pareja, verdad, de este Bricia, para tener un poquito más de información y saber qué talleres están ofreciéndonos aquí en Morelia y además en el resto de la República. Bricia, te agradecemos muchísimo tu presencia y tu aportación, que ha sido fantástica y magnífica. Muchísimas gracias, esperamos poder volver a escucharte pronto. Gracias Liz, un abrazo a ustedes y felicidades por su programa y por este esfuerzo de conciencia. Un abrazo a todos. Gracias, un abrazote grandotote hasta allá. Amigos, bueno, pues me despido, soy Elizabeth Montaño en el programa Nueva Mujer y como siempre escuchando temas maravillosos que nos hacen crecer, siempre buscando la armonía de nuestro planeta y de nosotros mismos. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, un abrazote grandotote.